Escenas de estudiantes de música y canto llegaron hasta el Congreso para protestar por el cierre de la Casa de la Música. Expresaron su malestar interpretando algunas piezas sinfónicas en el Hemiciclo Raúl Porras Barrendechea. El informe es de Ari Castañaduí y Jorge Pedraza. Flautas y violines en vez de bulliciosas cornetas y bombos fueron los instrumentos de protesta de estos niños y jóvenes artistas. El motivo de su reclamo fue la reciente decisión del Ministerio de Educación de trasladar la Casa de la Música a otros cinco locales que estarían al interior de colegios, lo cual derivaría en el cierre de su sede situada en Miraflores. Si hubiese una mudanza ya estaría designado el otro lugar donde los chicos irían, pero no es así. O sea, la casa que nos han designado no está para habilitarla en este momento. Los propios jóvenes de la Red de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles se mostraron muy preocupados por la posibilidad del cierre definitivo. Uno de ellos explicó en pocas palabras lo que significaría. No tendríamos donde ensayar, ¿no? Y la orquesta se desarmaría todo. Para que no quede duda de su talento y desarrollo artístico, interpretaron algunas piezas musicales en el Hemiciclo Raúl Porras Barrendechea. Los congresistas Daniel Mora y Luciana León les mostraron su apoyo. La legisladora aprista fue la más indignada, pues desde el 2008 había impulsado la creación de la Casa de la Música. Y nosotros le dimos tres millones de soles para que esto funcione. No entendemos cuál es la visión en realidad de la ministra de Educación, a quien le estamos exigiendo y hemos enviado oficios para que nos informe cuáles son las razones por las cuales está tomando esta medida. La respuesta del Ministerio de Educación llegó a través de Pilar Apiano, jefa de la Dirección de Promoción de Educación, Cultura y Deporte. El proyecto en ningún sentido se está cerrando, repito, y al contrario, estamos ampliando cobertura, capacidad de convocatoria, estamos fortaleciendo un servicio descentralizado, estamos acercando el servicio a la comunidad porque nos estamos poniendo en distintas zonas de la ciudad. Los padres de familia aseguraron que la única explicación que les dieron fue que la Casa de la Música solo funcionaría hasta febrero. Sin embargo, el Ministerio de Educación indicó que hubo reuniones informativas con los representantes de los padres. Gracias por ver el video.